El Congreso del Estado se quedó sin su tecnología de punta, pues resultó muy cara. El contrato del software de tecnología Blockchain para la certificación digital de la documentación legislativa venció el pasado mes de agosto, por lo que el Congreso de Quintana Roo no renovó dicha concesión, pues resultaba un costo muy elevado y sirve igual que el sistema habitual que tiene el poder legislativo. El diputado local por el Partido Acción Nacional, Eduardo Martínez Arcila, aclaró que era un buen sistema, pero muy caro, que está sobrecalificado para las necesidades de las funciones que hace el Congreso. Pocopo decidió contar con este sistema, insisto, es muy bueno, pero a partir ya de esta semana entra en funciones el sistema propio que tiene el Congreso. ¿Cuál es la gran diferencia? Todo el procedimiento desde que ingresa un documento, es el sistema propio que tenemos, hace lo mismo que hacía el Blockchain. La diferencia es que el Blockchain tiene, digamos, una tecnología de punta al momento de protegerlos, al momento de inscriptarlos de manera tal que no puedan sufrir ningún tipo de alteración. Digamos, es un sistema que da mucha seguridad. Pero finalmente la información que manejamos todo es pública, no tenemos información reservada ni nada. Entonces, se valoró e independientemente que el... El diputado, quien también se descartó para contender por la candidatura del PAN a la gubernatura de Quintana Roo, comentó que se valoró el uso de la tecnología, la cual tenía un valor mensual de 600 mil pesos. El contrato venció en agosto, pues obviamente se decidió por ningún motivo no renovarlo y ya está funcionando el propio sistema del Congreso. Ahora, los alcances del contrato, los montos, pues eso es parte de lo que decía hace rato, es parte de la entrega a la recepción, que ya se concluyó, y es parte de la revisión de eso. Pero al final del día, lo que sí yo me puedo comprometer es que será, como debe ser, información pública y cualquiera podrá tener acceso a esos contratos. ¿Cuánto les costaba? Gracias compañeros. Arrededor de 600 mil pesos. Gracias. Gracias compañeros. Informa para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Tony Salmerón. Gracias.